Mira que yo me conocí un hombre con el que me hubiera podido levantar de la mesa y arrancar a donde fuera. ¿Claro que tienes algo para conquistar a un adulto? ¿Qué clase de adulto? Es como el padre. Disculpa, no hablo francés. Yo creo que existen varios caminos. ¿Y si todos esos caminos aportaran a nuestro sitio, ese no sería tu estilo? ¿Qué haces por la noche? Tú no siempre das pasos con tus dientes. No, 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 disculpa. ¿Estás loco? Nos acabamos de conocer. ¿Tú eres? Emilio, no confundes las cosas. A tu mamí como que te dejaron marcado mucho, ¿no? Acá el plato fuerte somos nosotros, ¿no? Pues eso suena arriesgado, pero nada mejor que hacerle a un desconocido. Ante lo que no te gustan solas atadoras y estás pintado. Es la incertidumbre, está el placer. Eso, una pica de amistad. Tiene su fetiche. ¡Qué rico! ¿Y en dónde? Acá el boludo. ¿O no pasa así? Che, ¿vos qué decís? Que nosotros los colombianos hablamos puras boludeces. No, no, no. No te suena bien. Y más que eso, güey. Se ponen citas. Y las obscenidades. Uf, eso sí es lo que me divierte, ¿eh? Ey, no te pases de modés. Tal vez un día. Pero ojo, ojo, porque estás condenado a vivir lo mismo con diferentes mujeres. Eso, siente vergüenza porque te la mereces. A la final es este tiempo con vos al que podré llamar souvenir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.